Muchos dicen seguir a Jesús, pero llega una prueba, una lucha, una persecución y están amedrentados. Hay de aquel que después de poner su mano en el arado, regresa al mundo y a Cristo lo niega, y en los deseos de la carne se entrega, y el camino correcto ha dejado. Pero sensato es el que persevera, que quiere culminar su carrera, porque es un valiente forzado. Y donde están los guerreros de Cristo, aquellos que avanzan de su mano. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, de parte de Eduard Morelo. Este breve testimonio de la canción, ¿Dónde están los guerreros? Una canción que el Señor me ha regalado para el pueblo de Dios, para cuando lleguen esos momentos difíciles de pruebas, de luchas, de angustia, de persecución. No retrocedamos, sino que confiamos en el Señor. Y si alguno cae en pecado, sabemos que el Señor es nuestro abogado, el Señor Jesucristo está allí siempre para levantarnos. Y no ser en esta forma cobardes, porque el reino de los cielos lo arrebata a los valientes. Nosotros en el Evangelio sabemos que los guerreros, los valientes, como lo dice la palabra, en el nombre de Jesús, somos los que vamos a avanzar. No podemos dejarnos vencer por una lucha, por una tentación, por cualquier dificultad. Tenemos que ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y esta canción habla de eso, que debemos permanecer. No debemos, después que hemos conocido al Señor, su palabra, no debemos apartarnos. No debemos despreciar algo tan maravilloso que el Señor nos ha regalado, como es la salvación, la vida eterna y tantas cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Sabemos que Pedro, su apóstol, uno de sus apóstoles, que siempre estuvo allí, siempre al lado del Señor Jesucristo, en un momento duro lo negó, en un momento de persecución donde lo estaban acusando, o no tanto acusando, donde le estaban diciendo la verdad, tú eres uno de ellos, tú eres amigo de Jesús. Pero Él, en ese momento tan duro, difícil, donde el Maestro había sido llevado ya, preso, como todo ser humano, en ese momento Pedro sintió temor y negó al Maestro. Y puedes mirarlo en Mateo 26, versículo 69, puedes ver cómo Él, en ese momento lo negó, pero dice que lloró amargamente, se arrepintió de haber negado al Maestro y volvió, volvió a sus caminos, volvió a estar con Él. Y el Señor lo perdonó y el Señor le dio un ministerio maravilloso. Y todo pasó, porque si nosotros volvemos al Señor, Él nos va a tomar en sus brazos, nos va a decir, no ha pasado nada, vuelve. Entonces lo importante es que nosotros, si caemos, nos levantemos en el nombre de Jesús, que sepamos que estas caídas son para enseñarnos a perseverar, a tener más cuidado, a no darle oportunidad a Satanás, porque precisamente eso es lo que Él busca, que nosotros nos descuidemos espiritualmente, no solamente que caigamos en el pecado, sino que nos dejemos sacudir por Él, que nos dejemos arrastrar por las cosas malas y entonces apretarnos del Señor. Entonces lo importante es que si el gusto cae, se levanta en el nombre de Jesús, si el gusto cayere, el Señor lo levanta, siete veces lo levantará Jehová. Así que, Radical como Cristo es donde se encuentra esta canción. La producción se llama Radical como Cristo y la canción de la que les hablo se llama ¿Dónde están los guerreros? Para estar en los caminos del Señor tenemos que ser valientes, tenemos que ser guerreros en la fe, tenemos que ser de los que avanzamos siempre hacia la conquista, siempre con la mirada puesta en el Señor Jesucristo para alcanzar aquellas cosas maravillosas que nos ha dicho que si le creemos, las vamos a ver porque Él está con nosotros para daros todas esas cosas. Así que, regocíjate con esta canción, ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros de Cristo? Aquellos que avanzan de su mano, guerreros de Cristo, guerreras de Cristo, firmen con el Señor, para adelante con Cristo, porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. Muchas bendiciones.